Música 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 Estamos en un nuevo juego Que se llaman The Cook Bueno supongo que va a ser de cocinar no? Me imagino Una ensalada Vale a ver Osea Plátano Lo voy a poner de todo Es que no se muy bien Este señor Está como una cabra A ver Señor Solo me da frutas Está como una cabra Bebe cuba la fruta Madre mía A ver Le pongo pimienta Le estoy destrozando la ensalada Le estoy destrozando la ensalada Voy a amasar todo Ya no me queda A ver a ver Voy a amasar Dios A ver señor Le gusta No me lo creo No me lo creo Osea no me lo creo Como es posible que le guste a este señor eso Lechuga Bien Voy a poder hacer una ensalada Una ensalada un poco normal no? Vale Vale vamos Vamos a seguir A ver Uno Seguimos Mira Voy a poder hacer una ensalada Voy a poder Un poquito de No se No se Es que no se Es un poco Un poco raro Por que me piden Por que me piden que corte la lechuga Osea la lechuga puede estar perfectamente Bueno mira este juego es muy raro Pero mola Mira se le ha caído en las manos a esta Vale vamos a hacerla bien Así Perfecto Listo A ver si le gusta Le encanta Es que no se Una batidora Caja sorpresa Batidora Nunca me toca Vamos Siguiente Que me pide esta señora un batido Vale Este batido va a estar buenísimo Yo Haciendo batido Siendo tanta fruta Pues mejor sabes Pero ensalada Uff Esta genial Vale La ira amarilla estará bien Y la verde estará Genial O es normal Ah pues no Pues no Pues no he llegado a la verde Ni la amarilla Entonces eso significa Que esta Que esta mal Ay Me pone que esta mal Corta A ver Vamos Siguiente A mi le ha gustado A la gente le ha gustado mi comida Bueno Y esto Vale Voy a construir Este Vale Vamos a seguir Día 2 Batido Más batido Oh my god Le voy a poner de todo ahora No No Le chuga no Le chuga está un poco mal Yo creo que los ingredientes Yo creo que los ingredientes va a decir No me gusta No se lo lleva Puma En el verde Vale Vamos a ver si le gusta Le encanta Le encanta Que bien Vale Esto no Anuncias A ver Que me van a dar una sartén No me gusta I don't like it Uy A ver si A ver si me dan comida A ver si hay comida Más batido Uf Que le voy a dar una sartén Aguacate Vale Fuerza repetida Este batido Si que va a ser bueno Este batido va a saber genial Tu La fotita ahí Perfecto Buah He dejado media manzana entera Media manzana sin cortar Uff Casi se lo llevan Uff 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 Es que es difícil eh No te creas Es difícil Bueno vamos Hago una comida con la sartén Y ya está Y ya la dejamos Sartén Bien Es que no me dan nunca No me toca nunca Parece que lo tienen trucado tú Estofado Bueno me dan carne Estofado un poco light Pero bueno Por lo menos este también corta Bueno pues Lo vamos a dejar por aquí Entonces Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Darle a like Suscribiros a mi canal Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao Chau